La transformación de México está en marcha y Campeche tiene que asumir el papel protagónico que le corresponde para obtener los mayores beneficios que dan las reformas estructurales que impulsan el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Vamos a modernizar Campeche de siempre, hay que transformarlo, vamos a tener el mejor Campeche del futuro. Que nadie lo dude, Campeche va a cambiar, Campeche se va a modernizar, Campeche será el más grande orgullo de todos los campechanos. Este no es ni será un gobierno de obsequios a la gente, sino de herramientas para los campechanos, herramientas sociales y productivas para construir suelo juntos, un suelo parejo, para crecer todos. De igualdad de oportunidades surgirá la igualdad de logros. Quiero un Campeche de generaciones completas, volando alto, volando con fuerza, volando hacia el éxito que merecen los campechanos. El plan propone un nuevo modelo de desarrollo económico, asignándole al gobierno la talea de alentar un ambiente de atracción de inversiones que detone nuestras capacidades productivas. Sentaremos las bases para ser por siempre el Estado más seguro de México. Mi gobierno garantiza igualdad de derechos para todos y privilegios para nadie. Hoy reitero que mantendremos un Estado de derecho fuerte, inquebrantable, que plena certeza le da a todos los campechanos. Repito lo que he dicho en otras ocasiones. Sé que me pude equivocar al nombrar, pero no lo haré en remover a quien no represente y no trabaje incansablemente todos los días por Campeche y a favor de los campechanos. Eso necesitamos sellar el compromiso de una vez por todas con Campeche. Aquí está el talento y la capacidad, aquí está la fortaleza, la unidad y sin duda, con el compromiso de todos, vamos a lograr que Campeche crezca y crezca en beneficio de las familias campechanas. No permitiremos que nada ni nadie detenga el desarrollo de Campeche, porque Campeche nos necesita a todos, trabajando juntos, trabajando en equipo. Es la hora de llegar puntual a nuestra cita con el progreso, de poner a Campeche en el centro del desarrollo nacional y mundial. Creo en las visiones de largo plazo, en la política cada paso es importante. Hay que subir escalón por escalón para llegar a lo más alto, siempre sirviendo cada día más a más ciudadanos. Llegó el momento de Campeche, los campechanos tenemos todo para triunfar, por ello les digo, Campeche será más grande que nunca y estoy seguro que juntos lo vamos a lograr.